¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy para preparar un solterito fácil de hacer. Cocinar las habas en agua o al vapor. Cocinar por 5 minutos. Repetir con el choclo. Separar. Juntar la cebolla y el rocoto en un bol. Agregar el queso. Sumar las habas y el choclo. Agregar aceite, vinagre, jugo de limón, sal y pimienta. Agregar hojas de perejil. Dejar reposar por 5 minutos. Servir como entrada o plato principal. Espero que esta receta les guste y que la puedan probar. Y me encantaría conocer sus comentarios. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.